El progreso científico, económico, tecnológico de una sociedad pasa necesariamente por el fomento y el desarrollo de la investigación. En la Comunidad Valenciana, 2.000 científicos de nuestras universidades se benefician de las actuaciones promovidas por la Consellería de Educación. La universidad forma profesionales para la generación del conocimiento y para la transferencia de este conocimiento a la sociedad. En el ámbito de la investigación nos centramos en lo que es la educación, en la formación del personal investigador y en los proyectos de I+.D. liderados por las universidades valencianas. A través de programas como el Santiago Grisolía, el Prometeo, el Val I+.D. y otros proyectos de formación, la Consellería atiende tanto a investigadores emergentes como a grupos de investigación de excelencia. Más del 65% del personal investigador se encuentra en el ámbito de las universidades. De ahí que sea en las universidades donde se centra el esfuerzo que tiene que hacer nuestra sociedad para incorporar la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana y diaria de nuestras empresas. Al empeño de la Generalitat por el fomento de la investigación científica, se suma hoy un nuevo marco legislativo que, basado en los criterios de excelencia, calidad y competitividad, vela por la promoción, la regulación y la difusión de la investigación, el desarrollo y la innovación. En la Comunidad Valenciana, desde el pasado abril de 2009, contamos con una ley de la ciencia que nos permite coordinar todas las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Ahora más que nunca, se debe hacer un esfuerzo en priorizar la investigación y el desarrollo.